¡Hey! Muy buenito, aquí está Comentando, ya os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Black Ops Cold War y en esta ocasión os vengo a traer cómo crear una clase, vamos a ver todo lo que viene en la clase, las ventajas, las armas aunque hay un vídeo preparado ya, creo que lo habré subido ya con todas las armas del juego así que recomiendo que lo veáis, bueno, recomiendo que os metáis en la lista de reproducción de vídeos de Call of Duty Black Ops Cold War porque ahí tenéis toda la información del juego, camuflajes, armas, también habéis tenido seguramente zombies entonces en este vídeo como os digo vamos a ver eso y también como os digo las rachas Así que bien señores, comenzamos y bueno, en primer lugar vamos a ver el tema del armamento, ¿vale? Tenemos crear una clase, aquí está, ¿vale? Tenemos 5 slots, se irán desbloqueando más según avances niveles supongo y también serán independientes a Warzone por supuesto, pero bueno, en este caso, ¿vale? Tenemos arma principal, arma secundaria, cada una para colocar 5 accesorios, aunque puede variar esto, a veréis cómo Tenemos una táctica, una letal y una mejora de campo Tácticas, evidentemente llevo 2 y frag 2 por el tema del comodín Los comodines son como un slot extra que te permite llevar algún tipo de ventaja extra Como pues más ventajas, más granadas, un arma principal con más accesorios, dos armas principales, ahora lo veréis, ¿vale? Y luego tenemos, como os digo, ventajas, ¿vale? Una de cada slot, slot de color rojo, número 1, slot azul número 2, slot amarillo número 3 En cuanto a armas principales, como os he dicho, ¿vale? Tenéis el vídeo enseñando cómo es cada arma, disparando con ella, cómo os suena, hablando un poquito de ella y tal Así que lo tenéis por ahí, ¿vale? La lista de reproducción, no me voy a enrollar, pero tenéis 5 fusiles 5 subfusiles, 4 tácticos, que son como fusiles también Ligeras tenemos 3, tenemos 3 snipers también Y luego en cuanto a secundarias, pues tenemos 3 pistolas, tenemos 2 escopetas, 2 lanzadores, un cuerpo a cuerpo Y un especial que también es un lanzador, es un lanzagranadas, un China Lake, un Thumper, como queráis llamarlo, ¿vale? Vale, ahí está, entonces, en cuanto al armero, ¿vale? Porque esto es importante Esto es muy, muy guapo lo que han hecho en este juego, es como el de Modern Warfare Tenemos, eh, 9 partes, no, 8 partes del arma en total, ¿vale? Como estáis viendo Y se puede colocar hasta 5 Tenemos, como os digo, por ejemplo, un montón de mirillas La que más os guste, la típica mira reflex es esta, ¿vale? Luego tenemos bocachas, como veis cambian estadísticas En este caso, silenciar, por ejemplo, este me gusta bastante Y para que veáis como funciona el tema del armero este, vais a flipar, ¿vale? Vamos a ir a cañones Y normalmente, los cañones son los que más cambian el arma normalmente Como os digo, el tema de daño y todo eso Entonces, tenemos este cañón que como veis pone que, además, la estadística se la pone perfecta Este sube 7% de daño, 50% de alcance y 50% de velocidad de bala Pero, al cambio, te quita, pues, munición inicial Y también se mueve más el arma, tanto vertical como horizontalmente Si queréis conocer los valores exactos, han montado esto que va a venir genial para guías Detalles, le dais a detalles y os pone el nuevo daño, el nuevo alcance con la mejora La nueva velocidad de bala Y luego, aparte de eso, te pone, pues, lo que han empeorado, ¿no? En este caso, precisión y munición Te quita munición inicial máxima, se me queda solo en 60 Y como veis también, eh... Perdemos un poco de precisión Y te pone el valor, creo que si no me equivoco, en julios Así que, como veis, está súper, súper completo el armero Está muy guapo Y bueno, pues en este caso, como os digo, vamos a poner esto Para que veáis como queda el arma Vamos a poner también un cargador Este, por ejemplo, me da más capacidad de munición Así que voy a ponerme este Y por último, yo que sé, pues le voy a poner de cuerpo un láser, ¿vale? Uno de estos láseres, ahí está, ¿vale? A ver qué tal ha quedado el arma En este caso, como veis, la hemos dejado así Y podemos poner hasta 5 Pero, como os he dicho, tenemos también los comodines Los comodines nos permiten hacer diferentes cosas Tenemos peligro cercano Que, pues, básicamente, es lo que tengo equipado Empiezas con más munición Y aparte de eso, llevas una granada táctica y una letal Extra, ¿no? En la clase Luego tenemos el infractor Que, básicamente, es como que puedes equiparte con dos principales En la clase O sea, en vez de llevar una pistola y un arma principal Puedes llevar dos principales Para llevar, por ejemplo, yo que sé Un sniper con un subfusil, algo de eso, ¿vale? Y, además de eso, puedes utilizar varias ventajas de la misma categoría Ahora lo vais a ver cómo funciona Tirador Esto sirve para tener 3 espacios extra a la hora de colocar accesorios En vez de tener 5, como habéis visto, tenemos 8 La vamos a activar ahora Y también tenemos a Ahoricia Que, básicamente, es que puedes llevar, en vez de 3 ventajas Puedes llevar 6 El doble 2 de cada, en vez de 1 de cada Tirador Como veis, al ponerle el comodín de tirador Tenemos para poner Vamos, todos los accesorios Puedo ponerme un acople Me voy a poner un mango Y me voy a poner esta culata Y, como veis, llevo el arma full accesorios, ¿vale? Así que está bastante, bastante guay Como lo han hecho Porque después llevan un arma superchitada Fijaos, 8 accesorios O sea, algo, vamos, increíble comparado con Modern Warfare, ¿no? Como os digo, luego tenéis la secundaria Que, pues, como os he dicho antes Si ponéis infractor Que, bueno, en este caso me dice Que para poder equipar este comodín Necesito revocar los cambios Así que voy a quitar lo que he puesto antes Que creo que han sido Bueno, ya vale, ¿no? Bueno, me he quitado lo demás Pero no importa Vale, al llevar infractor Como os digo Podemos llevar otro arma secundaria Por ejemplo, me pongo una AP5 Y me pongo un sniper Y estas armas las puedo poner a 5 accesorios cada una Así que está bastante fresco, ¿no? Y luego, aparte de eso Como os digo Creo que esta era para ponerte más ventajas Del mismo slot, ¿no? O sea, que puedo, básicamente En vez de llevar todas estas Puedo coger Y creo que era Quitar asesino Y ponerme, por ejemplo Otra de la De color rojo, ¿vale? O sea, no me limita A un solo color En cada slot Sino que puedo llevar Varias ventajas Del mismo color Esto, pues Depende de la clase que quieres utilizar Te puede valer Muy, pero que muy bien Luego también, como os digo Tenemos el comodín Que el tirador Que ya hemos visto Y el de avaricia Que básicamente el de avaricia Es para llevar Pues el doble de ventajas Dos rojas Dos azules Y dos amarillas, ¿no? Así que todo perfecto Vamos a ver las tácticas que tenemos La típica es tú Una truidora Tenemos estimulante Que es para meterte un pinchazo Para curarte la vida instantánea Esta parrusel es muy buena A mí me encanta Tenemos un humo Tenemos una cegadora Y tenemos un decoy Un señuelo Y luego tenemos por aquí Las letales Fragmentación C4 Molotov Tomahawk Que es un arma arrojadiza Y tenemos las Entex Ahí luego, pues En mejoras de campo Esto es como una especie de habilidad Que se activa Con el tiempo Vas matando y tal Y como veis Tiene un tiempo de recarga, ¿vale? Entonces, depende de lo que te pongas Tardas más o menos Tenemos una mina Que explota cuando alguien la pisa Tenemos también un micrófono de campo Que esto sirve, pues Para detectar sonido En el minimapa Y poder ver enemigos Luego tenemos el Trophy Que para explosivos O, vamos a decir Armas arrojadizas Tenemos el paquete de asalto Que esto, pues Como veis Básicamente Da más puntos Con las balas que dan Esto es como lo del Crash ¿No? Del Black Ops 4 O sea, es munición Que al matar con ella Da más puntos Así que está bastante fresca esta Luego tenemos la torreta Sam Que sirve para destruir Rates enemigas Tenemos el distorsionador Que es parecido Al micrófono de campo Pero al contrario Emborronas o distorsionas El minimapa enemigo Y por último La minia de gas Que es una mina Que cuando alguien pasa cerca Explota Y el gas Pues aparte de Ralentizarte Te mata Así que bueno Yo creo que es mejor La mina de proximidad Pero igualmente Lo bueno es que puedes elegir Según tu estilo de juego Lo que más te guste ¿No? Puedes elegir cualquiera de ellas Y luego pues en ventajas Tenemos ingeniero ¿Vale? Que es para ver rachas De puntos enemigas Paranoia Que te avise si alguien te mira Pero no lo estás viendo tú Luego tenemos El típico traje de protección Para fuego o explosivos Más que la táctica Es para evitar Conmocionadoras Gas Y todo eso Y envío de datos Creo que es para el modo de juego De bomba sucia Para que cuando se despliega El enemigo Estabéis en el minimapa Donde están desplegados En cuanto a la ventaja Número 2 Tenemos una nueva Que se llama asesino Esto básicamente vale Para cuando el enemigo Que va en racha Dispara Se le marca de manera diferente En el minimapa Si tú sabes Que ese tío que está disparando Tiene racha Y puedes centrarte En matarlo o no ¿No? Además de que como os digo Te dan un poquito más de puntos Luego tenemos El aficionado a tecnología Que esto hace que Las mejoras de campo Que hemos visto hace nada Pues la recargan más rápido Carroñeros para reponerse Pues balas De los jugadores Que has matado Luego tenemos El intendente Que sirve para Cuando tú gastas equipamiento Por ejemplo Tiras una granada Pues en 25 segundos Tienes otra granada extra ¿Vale? Es como que se te recargan Con el tiempo Y luego restauradores Para ver las pisadas Enemigas recientes Para poder seguirles Y saber dónde han ido Etcétera ¿No? Y en cuanto a la ventaja Número 2 Tenemos arrollador Que esto pues es como Para mejorar bastante la movilidad Cambias armas más rápido Es como que disparas Y puedes lanzar equipamiento Mientras corres También puedes recargar Mientras sprintas O sea Puedes hacer un montón de cosas ¿Vale? Y también pues Si te deslizas Tienes mejor precisión de cadera Luego también tenemos Fantasma Que esto es para evitar Salir en los UAVs Fantasma de toda la vida Sangre Free Es para que no te detecten Las rachas controladas Por la inteligencia artificial Es decir Eres invisible a la IA Y además de eso Pues como veis Cuando los jugadores Van en vehículos No ven como tu placa Eso no entiendo 100% a qué se refiere Pero bueno Ahí lo pone Ninja Silencio mortal Es decir Para que se silencien tus pasos Muy útil para ser agresivo Y por último espionaje Que es el hacker O pirateo de toda la vida Puedes vamos Hackear lo que tu quieras Y además como veis No activas minas Ni de gas Ni de proximidad Así que te las puedes saltar Si quieres O puedes hackearlas Y tal Además de eso Que puedes poner trampas En los paquetes de ayuda A enemigos como siempre Así que las ventajas Bastante conocidas Menos un par de ellas ¿No? Y aparte de la clase ¿Vale? Porque en este video También vamos a hablar de eso Tenemos las rachas de puntos Accesorios No sé exactamente lo que es Porque no hay nada De momento en la prueba Que tengo yo Y tema de vehículos Para cambiar el camuflaje Pero no tengo ninguno Así que no puedo cambiar nada Pero bueno Rachas de puntos Vamos a repasarlas Porque pensábamos Que iba a haber Vsat Pero no No hay Vsat ¿Vale? No hay hater Vsat Blackbeard Nada de eso ¿No? Por 500 tenemos el arco Luego tenemos Bueno que es un arco Un arco de combate Que sirve para Creo que quema Creo que es un arco Como con fuego y tal Y no es nada malo Pero bueno Vale solo 500 El RCXD Es un coche del dirigido Que explota Que puedes manejar tú 800 puntos El UAV Había un espía Para detectar posición de enemigos Que no tengan fantasma 1000 puntitos Tenemos el control V Que vamos a decir Que distorsiona el minimapa enemigo Durante un tiempecillo Y bueno pues Son 1200 puntos Tenemos el blindaje Que esto es Para dejar una especie De mochila de blindaje Para tener un poquito Más de salud O reducción de vida Algo parecido a lo que pasaba En Modern Warfare 3 Que había como una especie De chalecos balísticos Pues esto es lo mismo Por lo que tengo entendido Luego tenemos El paquete de ayuda Que esto te da una racha aleatoria Es más fácil Que toque una racha baja Pero te puede tocar también Las mejores rachas del juego Aunque es más complicado ¿No? Tenemos por aquí La torreta centinela Que es una torreta Que tú colocas Y disparas solo a los objetivos Si llegan sangre fría No les dispara Luego tenemos Ataque con napal Este es el fuego Medio invisible ¿No? Un ataque aéreo Que deja napal En el mapa Durante un breve periodo de tiempo Y tanto si le cae encima Como si pasa Cuando está el napal Todavía activo Pues evidentemente Lo vas a matar Luego tenemos artillería Seleccionas como 3 puntos Para lanzar un ataque de artillería Y hace bastante daño en área Tenemos por aquí Un misil crucero Que diriges tú O sea es un misil Que te pones en su cámara Y cuando quieres Despliegas más misiles Y luego pues cae el misil Que estás controlando tú Tenemos la patrulla aérea Que es como una especie de PEM En el sentido de Destruye todas las rachas aéreas enemigas Así que cuando tiran una racha tocha Si tiras esto Es como que le jodes todo Rompes todos los UAVs Todos los contra UAVs Todos los helicópteros Todo, rompes todo Luego tenemos La máquina de guerra Que esto es La típica máquina de PEM Pochetada de battery Es una racha bastante cara Pero mata bastante O sea no hace falta Que le des de pleno Sino que tiene un buen radio Ya que es bastante cara Pues tiene bastante munición Y mata bastante Luego tenemos el helicóptero de ataque Que este es el típico helicóptero Que va solo por ahí matando Son 4000 puntitos El Hiwi El artillero de helicóptero Tú te subes a la torreta del helicóptero Y disparas en la torreta Así que este Como que sí que lo tienes que controlar tú No va solo Pero va dando vueltas por el mapa Y tú matas ¿no? Luego tenemos por aquí también Como estáis viendo El escolta beetle Este sirve pues para Lanzarlo en una localización Como el Harrier ¿no? O beetle del Modern Warfare Hace una pasada De ataque aéreo Y luego pues se queda matando por ahí Así que es bastante caro ¿eh? 8500 tiene que ser muy bueno Y por último tenemos El avión artillado A-130 ¿Cómo queréis llamarlo? En este caso Esta racha pues Es un artillero Con un Vamos una munición Increíblemente potente Suele tener tres tipos de munición Una ametralladora rápida Luego un cañón Que es un poquito más lento Y luego el Pepo Gordaco Que se mete unas tortas increíbles Así que nada chavales Pues son todas las rachas Así que por aquí Lo vamos a ir dejando Como veis Bastante completo El tema de armas Todo lo que se puede hacer con ellas Las rachas Esperemos que metan alguna más Porque echamos en falta El Vsat Por lo menos yo Así que nada chavales Recuerdo Lista de reproducción Justamente arriba a la derecha Con todos los vídeos De Black O Skull World Para que podáis ver Toda la información Si os ha gustado Me gusta Favoritos Escribirse para más gente Nos vemos Adiós